En tiempo de liquidación con muy buenas promociones, compartimos la colección de Rafinata. Arrancó el mes de agosto y la liquidación de Rafinata marcha a buen ritmo. Indudablemente, los importantes descuentos seducen a sus clientes y no es para menos. 40% de contado efectivo, 30% de bonificación con débito y 20% y 3 cuotas con todas las tarjetas de crédito. ¿Por qué no llevar entonces este tapado de paño velour que luce Luna Bernardes? Un diseño muy abrigado, con capucha desmontable y abotonadura a presión. Lleva debajo una blusa de garza negra cortada en doble capa y pantalón de jean semi-Oxford. También es para aprovechar en la liquidación este práctico y combinable Montgomery de paño velour. ¿Qué le parece el conjunto de tendencias bohemia chic? Camisola negra con guardas búlgaras y pantalón chupín. La colección de fiesta y cóctel también está incluida en este tiempo de liquidación y las bonificaciones le permiten llevarse esta elegante capa de terciopelo con cuello de piel a un valor excepcional. Lleva debajo un vestido corto muy sexy de estampas animal en colores clásicos con flecos de gamusa y aplicaciones de paillettes. En la última pasada, la responsable del espacio de moda Mabel Bernardes desfila un espléndido espolverino de gaza con estampas de mandalas que significan la conexión del hombre y la divinidad. Diseño que se completa con guardas de pasamanería dorada. El mono de seda frío, negro, es un clásico que nunca falla. Le recordamos que la liquidación de rafinata ofrece 40% de descuento de contado efectivo, 30% con débito y 20% y 3 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Las que prefieran 12 cuotas sigue vigente ahora 12. Las que prefieran 12 cuotas